California es el segundo estado más caro en el país. Sus residentes gastan cerca de $2,649 dólares al mes en necesidades básicas. Esto es $346 dólares más que el promedio nacional. El estudio de Doxo Insights consideró pagos como vivienda, transporte y utilidades, entre otras. Investigué y en Sacramento el gasto promedio mensual de un hogar es de $2,101 dólares y se gasta más en vivienda. Por ejemplo, una renta sale en $1,211 dólares al mes en comparación con $1,129 dólares en otras partes del país. Es decir, $82 dólares más. Entrevisté a un economista para saber qué opciones existen para ahorrar dinero. California es el segundo estado más caro en todo el país. ¿Cuál es la recomendación para los residentes que tienen dificultades para hacer los pagos de sus necesidades básicas? Sí, lamentablemente aquí vivimos en el estado dorado. Todo es mucho más caro, más costoso, pero hay muchos programas que muchas personas se les olvida pedir, como la ayuda para el pago de la luz, para el pago del gas y del agua, para que le den a un precio más económico, pero siempre tiene que verificarlo con la ciudad donde usted vive porque ahí están los programas disponibles. Para buscar apoyo económico visita la página 211.org y ahí encontrarás la lista de asistencia disponible para el pago de vivienda, utilidades, alimentos y salud. Para ahorrar dinero puedes usar una aplicación de cupones. En esta vas a poder poner la tienda en donde estás comprando y podrás ver cuáles son los productos que están en oferta. Una vez que pagas, lo único que debes hacer es escanear tu recibo y te harán una devolución de dinero a tu cuenta bancaria. También puedes usar la opción de pagar después o pay later en inglés que se ofrece en algunas tiendas. Esto te permite comprar despensa mientras te llega tu dinero a tu cuenta. Te puede servir para salir un poquito del bache, pero a la larga vas a seguir pagando intereses. Por último, considera cuál es la mejor forma de pago. Al momento de hacer los pagos de nuestras necesidades básicas, ¿qué conviene más? ¿Hacerlo con una tarjeta de crédito o de débito? Es preferible hacerlo con una tarjeta de crédito porque te puede dar puntos, millas y algún tipo de rewards. Pero eso sí, tienes que pagarlo cuando llegue la factura, pagarlo completamente ese estado de cuenta del banco porque si no vas a pagar intereses. Toma en cuenta que si no pagas en la fecha indicada podría afectar tu reporte de crédito. Para saber cuáles son aquellas aplicaciones con las que tú puedes ahorrar dinero, escanea este código y va a llevarte un artículo en nuestra página con la lista de opciones. También recuerda que siempre puedes acudir al banco de comida en tu región. Desde Sacramento, Carolina Estrada, Noticias 19, Univisión.